Debido a las recientes acusaciones por parte de Juan Carlos Pérez Góngora, vicepresidente de Concanaco, pretendiendo señalar infundadamente que el proyecto de tabletas Concanaco promovido por Juan Carlos Martínez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y Enrique Solana Senties, presidente nacional de dicha Cámara, se utilizó con fines de manipulación, en conferencia de prensa Martínez Domínguez señaló que Juan Carlos Pérez Góngora, oriundo de Nuevo León, ha emprendido una campaña en su contra, utilizando como bandera el proyecto más exitoso en la historia del INADEM a favor de las pymes en el país. Señaló además que el proyecto se eligió en un proceso transparente como se puede comprobar en instituciones federales como el SAT, IFAI, Profeco e INADEM. Finalmente, subrayó que las cámaras de comercio del país iniciaron denuncias por daño moral y difamación en contra de Juan Carlos Pérez, pues no permitirán que convierta su frustración al no poder acceder a una candidatura a la presidencia de Concanaco por falta de apoyo mínima que requieren los estatutos de este organismo, en una difamación en contra de este exitoso proyecto y la honestidad de la Cámara.